Más de un millar de personas mayores de Torremolinos serán protagonistas mañana jueves de un almuerzo de confraternización que tendrá como escenario el Palacio de Congresos y Exposiciones. Organizado por el Ayuntamiento de Torremolinos, el encuentro se enmarca en los actos conmemorativos del Día del Abuelo, jornada institucionalizada por el consistorio y que tiene como fin rendir reconocimiento público de respeto y afecto hacia el colectivo de mayores. Presididos por el alcalde Pedro Fernández Montes, los actos de esta jornada consistirán en una ofrenda floral ante el Monumento a los Abuelos, situada en la Plaza de San Joaquín y Santa Ana a las 13.30 horas, y el posterior almuerzo en el Palacio de Congresos. En el transcurso del mismo, el Ayuntamiento homenajeará a distintas personas mayores, cuyos nombres ven reflejados en pantalla, que reúnen la condición de abuelos elegidos por los diferentes hogares y centros de convivencia a modo de representantes simbólicos del conjunto del colectivo mayor de Torremolinos. Los homenajeados recibirán una réplica en bronce del Monumento a los Abuelos, además del aplauso y cariño de todos los presentes, como símbolo del reconocimiento y afecto de todo el pueblo de Torremolinos, a quienes con su entrega y esfuerzo han contribuido al desarrollo y consolidación del municipio como una gran ciudad.